El que estos tres, Salvador y ya... Hay que tener una cara dura, o sea, no me extraña que le llamen comité, porque ellos, su ego, su cara dura y su jeta, todos juntos forman un comité. Sí, sí, evidentemente, y además es que, bueno, son tres personajes, ¿no? Y además aquí, del trío Calavera, el problema que yo veo aquí es que encima nos han estado hurtando la información real cuando se abran los registros civiles, que se están abriendo ya, y prueba de ello que la Unión Europea ya coloca a España como el número uno en el mundo, y evidentemente como el número uno en Europa, que ha ocultado las muertes, 20.000 muertes más por encima, por encima de Italia, por encima de Francia, por encima de Alemania y por encima de Bélgica. O sea, no es que lo hayan hecho mal, es que encima nos mienten, pero es que encima, en el extranjero, se están dando cuenta de lo que es este gobierno o lo que es este trío Calavera. Aquí el problema es que nada, nada, desde el principio del confinamiento hasta nuestros días funciona, porque ya entraremos a debatir posteriormente cuáles han sido las grandes compras que ha hecho el ministro Salvador Illa para esta segunda fase del coronavirus que viene ahora mismo.